Buenos días amigos y amigas de Diario Extra y Expreso, estamos atrás de la Asamblea Nacional específicamente en la sede de la bancada de UNES, quienes han dicho que se van a pronunciar más adelante, ahora mismo van llegando los asambleístas o exasambleístas luego del decreto de muerte cruzada por parte de Guillermo Lazo, presidente de la República. A su entrada pudimos recoger algunas declaraciones del exasambleísta Ronnie Aleaga, quien ha dicho que están analizando la situación, pero que aún no tienen un candidato a la presidencia. Vamos a ver sus declaraciones. En este momento no queremos más muertes, no queremos retrocesos en materia de derechos de cualquier tipo, así que nosotros vamos a seguir trabajando por aquellos, todavía no tenemos, tenemos que seguir con la presidencia. ¿Vas a pedir la constitucionalidad del decreto? No, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de acciones. Nosotros hemos sido claros, la bancada de la Revolución Ciudadana anunció que íbamos a apoyar la muerte cruzada. Es lo mejor y lo que más beneficia al país en este momento. ¿Pero el mundo te acuerda diciendo que es ilegal la... Una cosa es la ilegalidad de la acción y otra cosa es un mecanismo constitucional que va a permitir que se anticipen las elecciones. ¿Has visto que el presidente Guillermo Lazo es un gobierno fallido, que no ha sabido dar respuestas claras al pueblo ecuatoriano y que muestra de aquello es el anuncio de la muerte cruzada porque no han sabido sostenerse política ni socialmente de ninguna manera? ¿Tal vez ya analizan algún candidato? Justamente estábamos conversando, tenemos que reunirnos, venimos a una reunión en la sede para reunirnos con los compañeros de bancada y tenemos que esperar disposiciones de otras instancias del movimiento político. ¿Astamilista va a haber algún tipo de pronunciamiento en conjunto, orgánico, de aquí, de la Revolución Ciudadana? Por supuesto, en este momento, como les decía a los compañeros periodistas que me pedían unas declaraciones, las hago a título personal, estamos por entrar a una reunión de la bancada donde imagino que al final de esta reunión va a haber un pronunciamiento formal de la bancada de la Revolución Ciudadana. ¿También se analizarán los acercamientos que tenían con otros partidos? Yo creo que en este momento cada partido político tiene su propia postura, sé que el Partido Social Cristiano tiene una postura de demandar la inconstitucionalidad, son acciones que tienen que realizar ellos. Nosotros como bancada de la Revolución Ciudadana hemos sido claros, hemos sido enfáticos, la muerte cruzada es una opción constitucional, democrática y que va a permitir al país renovar un gobierno y que realmente tengamos al frente un mandante que tenga capacidad, proba para solucionar los problemas tan graves que vivimos en este momento. Muchísimas gracias.